Alcala Es un baile que se baila de noche Que lo tiras pa' atrás, que lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás Ahora, eh Bate pa'lante, bate pa'lante, bate pa'lante, bate pa'lante, bate pa'lante, bate pa'lante Ok, póngase ahora todo en fila A bailar conmigo esto que dice así De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa Es un baile que se baila de noche Que lo tira pa' atrás y lo tira pa'lante Es un baile que se baila de noche Que lo tira pa' atrás y lo tira pa'lante Lo tira pa'lante, lo tira pa' atrás Lo tira pa'lante, lo tira pa' atrás Ahora es Vate pa'lante, vate pa'lante, vate pa'lante, vate pa'lante, vate pa'lante De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Lo tiro pa'lante Lo tiro pa'lante Lo tiro pa'lante ¡Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar!